¡Hey! ¿Qué onda guafleados? ¿Cómo están aquí Alexoteam? Hoy les voy a descargar Ojo, solamente como descargar Call of Duty Advanced Warfare Como pueden ver este juego sale hasta el 3 de noviembre Pero ya saben que yo ya tengo el link Desde días antes, así que bueno Voy a hacer un tutorial para que lo empiecen a descargar Si lo quieren comprar original En la biblioteca de Steam está un precio de De mil pesos Mil pesos mexicanos que aproximadamente Normalmente son 60 dólares Así que dejémoslo en 60 dólares Con eso de que ya cambiaron las divisas de De Steam Pero pueden comprarlo más barato en otras páginas Original como 2Play o algo así En esas páginas de juegos que son muy conocidas Pero bueno Y son para Steam los juegos, así que bueno Ya saben que yo les voy a descargar pirata El multiplayer, obviamente no lo van a poder jugar Porque pues es pirata Pero pueden jugar la campaña, así que bueno Así que bueno Les voy a dejar abajo en la descripción el link de esta página Como pueden ver El juego tiene un peso de 45 GB Pesa mucho señores Pero bueno, ya saben Como pueden ver las instrucciones aquí Según el craqueador es Quemar la imagen.iso, ya saben que con daemon tools Ejecutar el run 0.exe e instalarlo Y copiar el contenido del codex En la carpeta de instalación Y jugarlo Pero ya saben que cuando yo termine de descargarlo Pues yo les voy a enseñar como instalarlo Este mismo Quiero suponer que porque pesa mucho Porque ese oficial no me esperé al repack Va a pesar pues Digo, va a estar todos los idiomas Es que bueno, eso ya lo vemos después Como pueden ver que ya tengo el U-Torren descargandolo Faltan 18 horas Son 45 GB Y estoy descargando a 500 Kbps Así que bueno, es una descarga decente Lo empecé como pueden ver hace 22 minutos Y pues nada Sería todo, así que espero que les haya gustado este tutorial Bueno no es un tutorial, solamente les voy a enseñar como descargarlo Pero ya después de que termine de descargarlo Yo hago inmediatamente la instalación Y lo grabo Para aquellas personas que no han suscrito a mi canal Suscríbanse Muchas gracias a todos nosotros Que somos más de 2000 personas Y pues Ya voy a estar más aquí activo haciendo tutoriales Más que no han salido juegos nuevos Que ya me llaman la atención Pero los próximos juegos que podría subir serían Evolve O Lord Shall Fallen Por el acento Hay juegos muy buenos que por aquí están A ver Evolve Que viene siendo este Devil Weeding Este Lords of Fallen Lo subiría Así que bueno, esperen un poco Y pues nada Nos vemos en el siguiente tutorial Y me despido aquí Falexotim Bye